¿Cómo hacéis los porcentajes? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con regla de 3? ¿Ustedes cómo lo hacéis los porcentajes? Eso. Eso es lo que tú te acuerdas. Eso es lo que tú te acuerdas. ¿Y yo? Ya. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Para qué no enteréis? Es que si no... ¿Qué fórmula? Vamos a ver. Una clase. ¿Vale? Quince morenos, cinco rubias. ¿Vale? ¿Cuál es el porcentaje? La parte partida del total por cien. Esto es para calcular el porcentaje. Esto es para calcular el porcentaje. ¿Cómo calculo la parte? ¿Y el total? ¿Cómo calculo la parte? ¿Cómo calculo la parte? La parte del porcentaje por el total partido cien. La parte de la parte del porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? Que es el 25% ¿Cómo calculo el total? La parte por 100 Partido del porcentaje A mí así no me gusta, pero bueno Yo no lo voy a hacer de otra manera ¿Y no es más fácil hacer esto? Digo yo, digo yo Dice que sí, todavía no lo es O sea, que lo haga Y ahí es más fácil o no Vamos a ver Si hay 5 personas rubias De 100 Digo, de 20 que hay en la clase Si hay 100 en la clase ¿Cuántas serán rubias? Y así saco el porcentaje Calculo la parte Si hay 25 personas de cada 100 rubias Y en total hay 20 ¿Cuántas hay? Y Para calcular el total Si hay 25 de cada 100 rubios Si hay 5 rubios En total habrá X Venga Otra cosa